A mi no importa nada, no tengo ninguna semana El bala loco del mar me dice que es grande A mi no importa nada, no tengo ninguna semana Y ya te voy a decir, si no te voy a poner la mano Y ya vas a decir, sé que sí, sé que no quiero Sé que es tu marido, no te quiero, caballo Sé que es tu marido, no te quiero, caballo Sé que es tu marido, no te quiero, caballo Sé que es tu marido, no te quiero, caballo Entonces, te voy a poner la mano Entonces, te voy a poner la mano, ya comhopito Entonces, te voy a poner la mano, ya comí我說 Sí, sé que es tu marido, no te quiero, caballo Siempre hace que si quieres Siempre hace que no quiero Siempre hace que tu marido te lo pego